Ok, vamos con un videito de Geopolítico, ok? Comencemos por la China. La China. ¿Qué es lo que está pasando con la China? La China ha entendido que todas estas asociaciones, ok? Todas estas vinculaciones entre países para formar un conglomerado, ok? Que actúe de manera ofensiva o defensiva o en detrimento, o en detrimento, dije, pasó una moto, de una nación, de un bloque de naciones, de una región del planeta Tierra, en realidad ya no funciona, ok? ¿Qué es lo que está pasando? Ustedes verán que la Neiro, la Neiro hace mucho tiempo, en realidad no tiene la fuerza que tendría que tener, no ha intervenido en los últimos conflictos internacionales, desde la guerra de los Balcanes, no tiene una presencia galopante, ok? Rampante, ok? Más bien, se han dedicado a su propia región, a lo que es Europa, han integrado algunos países, de los mismos Balcanes, ok? Incluso han integrado a Rumanía, han integrado a Albania, países muy interesantes que tienen mucho que ver con la historia de la humanidad, ok? Sobre todo cuando hablamos de Alexander the Great, ok? Anyway, entonces, todos estos conglomerados, la China los está viendo como elementos sistémicos que se van formando sin un propósito, sin un cometido, producto de la asomatoria de esos elementos, recogiendo la teoría de Heinz Kuhl, ok? Universidad de Chicago, ok? Cuando la China observa que estos conglomerados, en realidad, no tendrían la fuerza suficiente como para detener sus intenciones, ok? Militares, la China dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estos conglomerados ya no funcionan? No funcionan por una simple razón. Hoy en día, cualquier país del mundo, hay un conglomerado que por supuesto sí debe funcionar, ok? Ya se lo voy a explicar. Cualquier país del mundo está en capacidad de generar una tercera guerra mundial. Cualquier país que tenga capacidad nuclear, llámese la India, llámese Pakistán, al que me voy a referir en un momento, llámese la misma Australia, llámese Corea del Sur, Corea del Norte, llámese la ex Unión Soviética, Rusia en este caso, llámese los mismos Estados Unidos, que tienen 650, 700 warheads instalados en toda América y sus islas contiguas, ok? Esta incapacidad de destruir el mundo a la vuelta de la esquina, no es ningún problema. De modo que todos estos conglomerados, en realidad, ya no tienen la capacidad que tenían en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, en la época victoriana, en las cruzadas, y en toda la antigüedad, ok? En la época de Napoleón, y de Alexander the Great, y de Hannibal, y todo lo que nos ha tocado vivir como producto de la constitución de la humanidad, ok? Todas estas guerras que hemos sufrido. Anyway, ya nada de eso es importante. Hoy lo que sí importa, lo que sí importa, es que vayas buscando lugares estratégicos donde instalar, ok? Tus bases militares, algo que, por supuesto, ha perseguido Estados Unidos desde hace más o menos unos 70, 80 años, ok? Estados Unidos tiene bases militares en gran parte del mundo. Vamos, muchas veces, Puerto Rico, Cuba, Alemania, Corea del Sur, Italia, obviamente, en el Medio Oriente, Israel. Estados Unidos tiene muchas bases militares. O sea, en muchas islas del Indo-Pacific, del Pacífico, los gringos no se han quedado atrás, ok? Pero la China, con este movimiento de Bell on Road, ok? Está haciendo algo muy interesante, algo tan interesante, que finalmente va a determinar su verdadera presencia militar a nivel mundial, ok? La China ya no necesita tener que lidiar con todos estos agolpamientos de naciones que en algún momento pueden hacer de enemigos. Ya no los necesita. La China está colocando a través de, entre comillas, inversiones comerciales y estratégicas, lo que en realidad está haciendo es colocar bases militares. Es el caso muy preciso de Pakistán. Pakistán es un caso inmediato de cómo la China, ok? Está haciendo uso de regiones que en realidad no necesita, que no las necesita para su subsistencia, para la subsistencia de provisión de materiales para la China, ok? Está utilizando una región en Pakistán, ok? Al sur de Pakistán, que en realidad, si ustedes observan la zona, no le conviene para nada en términos comerciales, ok? Pero sí le conviene en términos militares, porque le da acceso inmediato al Indo-Pacífico. Recuerden ustedes que la China tiene un tremendo problema con la India, en la línea de control, ok? Ya tuvieron dos o tres acercamientos militares, con muerte de soldados de ambas partes, sobre todo de la India, ok? Y van a seguir teniendo encuentros militares. Se está asociando de alguna manera con Pakistán. Esta asociación siempre es favorable para la China, porque los pakistaníes odian, 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 a los hindúes tienen un terrible problema ahí en Kashimera, en esta franja de Kashimera, nunca se va a resolver en realidad, además son culturas completamente diferentes, a pesar de que son la misma etnia, cosa curiosa, ojo, eh? Por acá está Pakistán, por acá está la India, por acá está Bangladesh, abajo está Sri Lanka, ok? Un tema muy interesante, que por supuesto la China le va a sacar provecho en cualquier momento, si no, ya le está, creo que ya le está sacando provecho a Sri... Sí, ya le está sacando provecho a Sri Lanka. Para que vean ustedes lo que está haciendo la China, cómo se está colocando, pero cómo no ha podido alcanzar a la isla de Australia, ok? Australia, por más que parezca un continente, sigue siendo una isla, ok? Y al costado está Nueva Zelandia, y arriba está Van Adu, ok? Todos estos son elementos estratégicos que la China persigue, y que de alguna manera ya los va viendo como unidades autónomas que no necesitarían de asociarse a un conglomerado de países que finalmente actúen en detrimento de los intereses de la China. Lo que está haciendo la China desde este gobierno central comunista, ok? Comunista, con un enorme hambre capitalista, es una monstruosidad, un Frankenstein que han generado de laboratorio, los chinos, hábilmente generado, por supuesto, y que les está dando resultados. Esto va a tener que ser estudiado por sociólogos, por biotecólogos, economistas, antropólogos incluso. Cómo es que este sistema ha funcionado tiene mucho que ver con el control. El control tiene que ver con la sumisión, la sumisión tiene que ver con la entrega total de tus libertades. Cuando se entregan las libertades, empiezan a aparecer las ideologías, ok? La desaparición de las libertades implica la aparición de una ideología, ok? Por favor, que esto quede claro, lo voy a volver a mencionar. La infracción, la coerción, ok? Y la abdicación de tus libertades siempre dan cuenta de la creación de una ideología. La China lo que arrastra es una ideología. Ahora, con toda esta iniciativa del Bell and Road, que ha crecido de manera monstruosa, estamos viendo que ya estos conglomerados van desapareciendo. Ya ustedes vieron cómo la NATO se está lavando las manos en Europa y se están dedicando a sus propios problemas, ok? Cómo resuelven esto, cómo resuelven lo otro. Son más que todo temas domésticos que tienen que ver con Europa, ok? Y ustedes ven cómo Estados Unidos se ha retirado de Afganistán. Ahora bien, el conglomerado que sí es importante, y quiero sobrevallar que este conglomerado sí es muy importante, es el de los países que rodean a Israel. Es un odio milenario, ok? Es un odio milenario que nunca se va a resolver. Es un odio bíblico, ok? Que tiene que ver con el dios de Abraham, Isaac y Jacob, ok? Es un problema que nunca se va a resolver. Ahí ustedes tienen al reino de Jordania, tienen Arabia Saudita, tienen Abraham, tienen el mismo pseudoestado palestino, ustedes tienen Egipto del otro lado, del lado del África, tienen a muchos países que están ahí dando vueltas, tienen al mismo Afganistán, al mismo Irak, al mismo Irán, tienen a Yemen en el África, que siempre están viendo la forma de acometer de manera terrorista, tienen a Siria, ok? que ya es un país de por sí terrorista, ok? Que no han tenido ningún problema en asociarse con el Hezbollah, el libanés, y tienen al Líbano también. El Líbano que tendría que ser un país, este, tendría que ser un país medianamente neutro, yo contribuía con una iglesia en la ciudad de Tyre, de Tyre, se escribe T-I-Y-R-E, pero dejé de contribuir hace un tiempito, va, qué cosa, anyway, y eso fue mientras aconteció la explosión de las bombas, cosa curiosa, de ahí nace Hezbollah, que es un movimiento terrorista espantoso, ok? Ese conglomerado sí es importante, porque Israel está sola, Israel está sola, ok? Ahí sí es importante el tema de los conglomerados. Todo este conglomerado árabe sí es muy oportuno en lo que se refiere a los intereses israelitas, ok? Y ahora que Estados Unidos se ha retirado de Afganistán, lamentablemente los israelíes ven con mucho temor, con mucho temor, la posibilidad de que Estados Unidos no intervenga ante la amenaza árabe de la zona, que en cualquier momento eso va a detonar. Por otro lado tenemos este tema que pareciera un tema doméstico, porque en realidad no es otra cosa que un tema doméstico, el tema entre Rusia y Ukraine, ok? Donde en realidad ahí tenemos un problema que cualquiera diría, este es un problema familiar, es un problema doméstico, es el mismo idioma, son las mismas costumbres, básicamente hay criterios muy similares, en cuanto a religión, la religión siempre fue proscrita, sin embargo los ucranianos han mantenido ciertas tradiciones, ok? Se entienden como una comunidad diferente a la comunidad rusa, tienen sus propias expectativas de nación, pero no tienen el poder militar que sí tiene Rusia, ok? En realidad, se los voy anticipando, Biden se va a lavar las manos, ok? La intervención que va a cometer Rusia en cualquier momento, no va a tener el respaldo de los Estados Unidos, del Pentágono en este caso, con respecto a darle la mano a Ukraine, ok? Eso no va a suceder, se los voy anticipando, no va a suceder, no va a suceder, ok? No va a suceder porque es una región muy complicada, la China va a estar pendiente de lo que está aconteciendo, una vez que meta el zarpazo, este, Putin, sobre el Siva de Ukraine, lo primero que va a hacer la China, va a hacer un desembarque en Taiwán, porque se quieren comer ese bocadito, es un bocadito muy fácil de devorar, y se lo quieren devorar ya mismo, no quieren postergar más esta situación, donde un país, donde un país que fue, de alguna manera, la migración de todo lo que fue el comunismo chino, y que finalmente se transforma en un país capitalista, durante los últimos 30, 35 años, corríjame si estoy equivocado, creo que se la cifra más o menos, no quiere que aparezca un bastión demócrata, donde las elecciones sean reales, sean elecciones verdaderamente democráticas, donde todos tengan voz y voto, y donde el ciudadano pueda decir, y decidir quién es el que lo va a gobernar, un modelo de sociedad, ahí nomás a la vuelta de la esquina, es una isla Taiwán, no es el caso de Hong Kong, que es una península, de mainland China, no es lo mismo, aparte Hong Kong venía premunido, de un tratado con el imperio británico, por eso están pasando cosas muy interesantes, pero ya les digo, los conglomerados en este momento, se me va esto de acá, ya no tienen la fuerza que tenían antes, ya no tienen la fuerza que tenían antes, porque en este momento, cualquier país está en capacidad de defenderse, de defenderse y liquidar a cualquiera, y generar una tercera guerra mundial, el 22 que se nos viene, es una cosa loca, 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 muy loca, se vienen locuras, acuérdense de mí, se vienen locuras, se vienen locuras, se vienen locuras, y mucho va a tener que ver, con el tema de la ambición humana, más que con, más que con verdaderas necesidades, que resolver, mucho va a tener que ver, con el tema de la ambición humana, y con la soberbia, y con la obsecuencia, ok, con la obsecuencia, ok, entonces, yo soy Miguel, en South Beach, Florida, lo que se viene, loco, lo que se viene.